Es hermoso escuchar cuánto me amas, contemplar tu bello rostro es mi fortuna Todos dicen que ahora soy un astronauta, porque vivo en ti pensando y en la luna No me importa que critiquen o que digan, que me baje de las nubes, que es muy dura la caída Soy muy feliz siendo astronauta, porque es muy bello estar volando entre tus brazos y vivir en piso Dime junto a tu corazón, me moriré como astronauta Para cuidar que brillen todas las estrellas y bajarte la más bella para amarla sin convicción Déjenme seguir soñando Algún día estarán igual que yo, alguien amando Soy astronauta Todos dicen que ahora soy un astronauta, porque vivo en ti pensando y en la luna No me importa que critiquen o que digan, que me baje de las nubes, que es muy dura la caída Soy muy feliz siendo astronauta Porque es muy bello estar volando entre tus brazos y vivir en piso, dime junto a tu corazón Me moriré como astronauta Para cuidar que brillen todas las estrellas y bajarte la más bella para amarla sin convicción Déjenme seguir soñando Déjenme seguir soñando Algún día estarán igual que yo, alguien amando Soy astronauta Soy astronauta Soy astronauta Gracias por ver el video